¡Suscríbete al canal! 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 Así es que les puedo platicar que, bueno, pues Denise Ávila, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con una maestría en Administración de Negocios con especialidad en finanzas por parte de la Universidad de Milenio. Bueno, Denise además cuenta con ocho años de experiencia elaborando en organizaciones de la sociedad civil, en donde se ha desempeñado en puestos como asistente del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas para la Fundación del Empresariado Chihuahuense, la fecha. Y posteriormente pues está como analista ejecutiva para la organización construyendo organizaciones civiles transparentes. Actualmente desempeña un puesto de coordinadora de proyectos en Juárez para la Asociación Civil Border Plex de México, en donde se encarga de coordinar el proyecto con redes, el cual pues busca estrechar la vinculación entre universidades y empresas de la región para elevar el talento local. Así es que pues les damos la bienvenida a Denise Ávila, muchas gracias por estar aquí en este espacio, Denise. Hola, buenas tardes Adriana, muchas gracias por recibirme el día de hoy. Gracias Denise. Pues a ti, para empezar, si nos puedes platicar en qué consiste Border Plex de México y cuál es el proyecto con redes. Sí, claro que sí. El proyecto con redes surgió en el 2013, de hecho con redes es el nombre corto, el nombre más largo y más explicativo es Consejo Regional para el Desarrollo de la Educación y Sustentabilidad. Este consejo surge a raíz de dos estudios que se hicieron a finales del 2012 e inicios de 2013, en donde se buscaba entender cuáles eran las brechas entre el sector educativo, las instituciones de educación superior, universidades, etcétera, y las empresas de manufactura de la región, porque llegaban como muchas quejas de las empresas, ¿no? Que decían, oye, los chicos no están saliendo con las habilidades que yo necesito, o las habilidades que traen ya están muy obsoletas, o no conocen los softwares más nuevos o los que empleamos aquí. Entonces se quiso saber cuál era, cómo, de dónde surgía esa situación, y se identificó que existía una brecha muy grande de comunicación entre empresas y universidades. Las empresas no conocían cómo trabajaban las universidades, no conocían los tiempos, no conocían los programas educativos, no sabían todo el proceso de acreditación que se lleva con cada uno de los programas académicos, y las instituciones no entendían por qué las empresas querían talento preparado a su medida, ¿no? O sea, cuál era el costo que tenía para ellos tener talento y entrenarlo y la curva de aprendizaje de un año. Entonces, pues se creó este consejo y se dio a la tarea de ir cerrando estas brechas en diferentes frentes. Uno de ellos fue la creación de comités, y se crearon diferentes comités, entre el que estaba el comité curricular, que se encargaba de revisar la cuestión de las áreas flexibles de la currícula, para ver de qué manera se podían resolver estos problemas de manera rápida, ¿no? Estos problemas que se identificaban con las empresas de que los chicos no tenían las habilidades que ellos estaban requiriendo. Bueno, sabemos que es complicado modificar la currícula como tal, pero hay áreas flexibles en donde se pueden modificar los contenidos. Entonces, este comité se encarga de revisar las currículas y también de revisar de qué manera se pueden ofertar cursos o capacitaciones que vayan de acuerdo a las necesidades tanto de empresas como de universidades. También tenemos el comité de prácticas. Este se encarga más en alinear toda la parte, pues como lo dice su nombre, de las prácticas profesionales. Aquí la situación que se encontró en la cuestión de prácticas profesionales es que muchas veces las empresas tenían programas de prácticas, pero eran para que el chico o sacara copias o trajera el café. O sea, realmente no eran actividades relacionadas con la carrera que estaba cursando el estudiante. Entonces, con este comité tratamos de darle un poquito más de estructura a las prácticas profesionales. Se establecieron parámetros mínimos y máximos de pago para estudiantes. Se revisó también o se realizó una plataforma de evaluación de habilidades blandas para que las empresas pudieran ver cómo los chicos van avanzando en esta parte. Y pues también teníamos un comité de visitas industriales que por cuestiones de la pandemia ahorita está en pausa, pero pues en este comité lo que hacíamos era que llevábamos a chicos de las universidades a que conocieran las diferentes empresas de la región. Se les daba un tour, se les daban conferencias ahí mismo. Y este pues el comité de inglés, no también bien importante que las empresas y las universidades. Sabemos que hay mucha demanda de profesionistas que tengan un buen nivel de inglés en la región y realmente parece que a los chicos no les llama mucho la atención como esta parte del idioma. Entonces, este comité se encarga de revisar cómo podemos ir nivelando el inglés en los estudiantes y cuáles son los niveles de ingreso con los que llegan los estudiantes o los nuevos ingresos a las universidades y ver de qué manera podemos nosotros apoyarlos a que se desarrollen más en esta parte. A grandes rasgos eso es lo que hacemos en Conredes. Entonces, se puede decir que pues mantienen la vinculación. Aparte de que las universidades deben de tener su departamento de vinculación, ¿verdad? Con las empresas. Porque realmente pues las vocaciones de tecnología enfocadas en la industria, sobre todo ahorita en la industria 4.0, ¿no? Que es la industria que está pues ya revolucionada porque ya estamos inmersos en ella. Pero sí es importante identificar o más bien estimular las vocaciones que los jóvenes interesen precisamente en este tipo de carreras enfocadas en la tecnología, en las ciencias, en la ingeniería y en las matemáticas. Porque esa es la fuente principal, ¿no? Que es el motor generador de la industria en nuestra región. Y pues ustedes entonces están precisamente, son el puente entre la industria y las universidades, ¿se podría decir? Así es, lo que nosotros tratamos de hacer es mantener esta vinculación abierta pues todo el año, ¿no? O sea, todo el tiempo estar en constante comunicación, que las universidades comuniquen cuáles son los nuevos programas, los cambios que hacen en las currículas. Porque muchas veces, pues hacían cambios en la currícula, pero no necesariamente eran vinculados a la industria, ¿no? Entonces hacían cambios que no tenían un impacto en la manera en la que la industria estaba viendo a los egresados. Ahora, pues como parte de diferentes actividades, nosotros formamos parte, por ejemplo, de los grupos de interés de la UACJ de algunas de las carreras. Entonces podemos, a través de nuestra experiencia, comunicar cuáles son estas nuevas necesidades que se han identificado en la industria. Y de esta manera poder asegurar que las nuevas habilidades o las nuevas materias que se incluyen, pues vayan muy alineadas con esto que se requiere, ¿no? Y esto que comentabas también de impulsar a los estudiantes a que cursen ingenierías, a que se interesen por la ciencia, también es bien importante. Y es una labor que hasta ahorita nos habíamos enfocado nosotros en vinculación, universidad y empresas. Pero esperamos el próximo año empezar a poder bajar toda esta información, pues con las instituciones de media superior, ¿no? Que son los chicos de las preparatorias que están como indecisos, no saben si quieren estudiar, no sé, derecho o medicina, que son carreras muy importantes. Pero también sabemos que es bien importante darles un ejemplo muy palpable de qué pueden hacer con una ingeniería, ¿no? Sobre todo con estas ingenierías de software, de robótica, darles como información de en qué la pueden aplicar. Y pues es que sí, realmente es un reto muy grande para la industria, y la industria 4.0. Y la industria, pues claro, de aquí de toda la frontera, es de captar esas, estimular esas vocaciones y obtener el talento, ¿verdad? Es, es un reto bastante grande que se tiene que obtener mediante facilitadores. Vamos ahorita a un corte, Denise, y regresamos en un par de minutos. Gracias. Mientras, en el radio, ¿verdad? Pues estamos en este corte, pues nosotros continuamos aquí en las redes sociales. Y, pues sí, realmente es muy importante este vínculo entre las instituciones educativas, pues sí, claro, de nivel profesional, que ustedes tienen más, más digerencia, ¿no? Más relación con las de, de nivel superior y las preparatorias. Sin embargo, pues también hay que voltear desde el inicio de la educación. Eh, hemos visto en algunas reuniones de, de, de la, de UTEC, que, pues sí, tenemos que generar ese interés desde, desde que el niño empieza su educación básica. Eh, como te comentaba, eh, nosotros, eh, nosotros, eh, damos clases de, de robótica, a, desde nivel preescolar. Eh, y de esta manera, pues claro, queremos estimular esa curiosidad por conocer cómo funcionan las máquinas. Eh, que se les quita el miedo, ¿verdad? De, de que al estar manipulando o creando cierto, eh, robot o elemento que lleve electrónica, pues este, que le tengan, le pierdan el miedo a experimentar, a crear. Y, y pues sí, es, es una manera de ir abriendo esas, esas posibilidades a los niños. Que conozcan todo lo que, lo que pueden hacer. Entonces, tenemos que irnos mucho antes. Ir sembrando, ¿verdad? Ir sembrando esa, la semillita, el interés, la curiosidad. Porque, pues sí, desgraciadamente muchos niños tienen esa oportunidad de estar en contacto con esta tecnología. Y, pues, hacemos en UTEC lo posible, ¿verdad? Para ofrecer esta, esta información. Y, pues, invitar a los padres de familia. Que, que acerquen a, a los hijos, eh, que estén pendientes, ¿verdad? De, de este tipo de, de talleres y cursos. Que luego invitamos, invitamos a, hacemos convocatorias, eh, y, pues, y batallamos un poquillo para que se animen los papás. Sobre todo por estos tiempos que han sido difíciles el año pasado. Y, y, y este, que otra vez volvemos a, a lo mismo, ¿verdad? De, de otra vez de tener un poquito más de, eh, no tanto de restricciones, pero sí de cuidados, ¿verdad? Para, para poder continuar con una vida social. Los niños que ahorita que necesitan tanto, pues, la interacción. Y es parte, precisamente, del, del tema, ¿no? Que, que vamos a, a tocar contigo de, de qué, qué habilidades, las habilidades que se requieren para los trabajos del futuro. Y, pues, y no, 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 no nada más para los trabajos del futuro, es, eh, es para toda la vida, ¿verdad? Ya entramos ahorita aquí al aire. Continuamos con Denise Ávila de, con redes. Y, pues, el tema principal que vamos a, a tratar es, las nuevas habilidades requeridas para los trabajos del futuro. Y como le comentaba hace un, un instante, ¿no? No, 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 no son, no solo son para los trabajos del futuro, es para toda la vida. Así es que, a ver, Denise, te doy la palabra para que nos comentes. Sí, claro que sí. Eh, pues, como te comentaba, en esta vinculación constante que tenemos nosotros con las empresas, este año trabajamos mucho un proyecto para conocer cuáles eran estas nuevas habilidades que van a estar requiriendo de aquí a cinco años, ¿no? O sea, que realmente es, eh, un, un tiempo muy corto, cinco años se nos van, parpadeamos y ya pasaron cinco años, y más este, estos dos años que también se nos fueron volando. Entonces, la pandemia, este, creo que vino a acelerar muchísimo la inclusión de las tecnologías digitales en todos lados. O sea, en el hogar, en la escuela y en las empresas de manufactura. O sea, nos dio un empujón que no nos esperábamos y la gente tuvo que adoptar todas estas nuevas tecnologías. Y justo, este, nosotros tocamos base con las empresas para preguntarles cuáles eran estas nuevas tecnologías en diferentes rubros que ellos van a estar requiriendo. Y algo que, este, nos mencionaron mucho era esta parte de las habilidades digitales, ¿no? O sea, cómo, eh, ser capaces de, de trabajar a distancia también era bien importante. Toda la parte de, del trabajo desde casa, la parte de poder dominar todas estas plataformas que, que surgieron a raíz de la, de la pandemia. Ok, ya estaban ahí, pero que no habíamos explotado como Zoom, como Teams, como Google Meets. Todas estas plataformas que se fueron implementando en las empresas. Todos los softwares para seguimiento de proyectos también bien importante. Y pues, entre otras cosas, también la parte de la adaptabilidad, ¿no? O sea, el podernos ir adaptando a todos estos cambios porque, pues, las tecnologías van cambiando día a día. O sea, hoy podemos estar usando, no sé, Zoom y mañana Zoom va a tener una nueva herramienta que tenemos que aprender a usar. Entonces, eh, poder ir constantemente avanzando y aprendiendo y reaprendiendo todas estas tecnologías es algo de suma importancia para las empresas. Sí, eh, ahorita que comentabas, ¿verdad? Que, que si las habilidades que requieren en la industria por, y que sí, han sido precisamente potencializadas por necesidad de, 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 de la pandemia, ¿no? Estaba viendo aquí un cuadro de, de habilidades que, que, en donde se están encontrando algunos puntos comunes por diversas, diferentes organizaciones. Por ejemplo, la ONCE, la OCE, OSD y la Global Steam Alliance. Son algunas, eh, son algunas de las organizaciones internacionales que, que comentan que la creatividad, la creatividad en todas ellas ponen creatividad. Es muy, es una habilidad muy importante en los, en las nuevas competencias, ¿no? Que, que se requieren. Así como la resolución de problemas. Es, porque, pues, sí, ¿verdad? No, eh, van juntas, van muy unidas, ¿no? La, la creatividad y la resolución de problemas. Cuando tú tienes una situación que tienes que sobrepasarla, pues tienes que echar la mano del ingenio, ¿verdad? Y los mexicanos son muy, muy buenos para ingeniernos de alguna manera. Eso, pues, también nos hace, es, es algo muy diferenciador de, de, de otras culturas. Es, por ejemplo, la alemana que se, que se, siguen mucho las reglas, siguen mucho los, lo establecido. Y el mexicano es más, más, hace más mexicanas. ¿Por qué no decirlo, no? Sí, de hecho, esto que comentas, también es una de las cosas que más piden las empresas. La parte de la resolución de problemas y la parte de creatividad que, como comentas, van muy de la mano. Pero, eh, el saber solucionar problemas en base a una metodología. O sea, poder implementar esta creatividad, pero seguir una metodología para poder encontrar la causa raíz del problema. O sea, que no estemos resolviendo así como los pequeños fueguitos o las pequeñas fugas. Sino que vayamos a la raíz y podamos ya, este, pues, arrancar el problema. También la parte, este, del manejo de los tiempos. Y la parte de la comunicación es bien importante, la comunicación efectiva. Porque sabemos muchas veces que pasa muy seguido en los perfiles o en las carreras que van muy de la mano con las ciencias, con las matemáticas, en las ingenierías. Que tenemos estudiantes que son muy buenos en las habilidades técnicas. Que son muy buenos en el, este, en la aplicación de los proyectos, en el desarrollo de proyectos. Pero al momento de comunicar este proyecto, al momento de tener que hacer una presentación de alto impacto, se atoran un poquito, ¿no? Porque realmente ellos en su carrera se enfocaron en toda la parte técnica, en todas las físicas, en todas las matemáticas. Entonces, es un poquito complicada esa parte. Porque cuando llegan a la empresa, pues, en primera tienen que aprender a trabajar en equipo, ¿no? También. Y no únicamente con otros ingenieros, que esa parte no es tan complicada. Sino con otras áreas, ¿no? O sea, el ingeniero tiene que trabajar con el de compras, con el de comunicación, con el de recursos humanos. Entonces, tiene que aprender a traducir todo ese conocimiento técnico a un lenguaje un poquito más coloquial. Un poquito, este, más sencillo para que todas las áreas se entiendan, ¿no? Tiene que traducir. Esa cuestión muy técnica tiene que encontrar la manera de traducirla y compartirla para que las otras áreas la puedan entender también. Y tiene que saber vender los proyectos. O sea, si un ingeniero quiere hacer una propuesta de mejora, tiene que tener la habilidad de poder hacer esa, este, el costo, el costo del proyecto, cuál va a ser el beneficio, no el costo-beneficio del proyecto. O sea, poder vender el proyecto, poder hacer presentaciones de alto impacto, que los ejecutivos digan, ah, ok, o sea, este proyecto me va a tomar tanto tiempo hacerlo, me va a costar tanto, pero va a tener este beneficio. Y también ahí entra mucho la parte del inglés, que es también algo bien requerido, ¿no? O sea, al momento de la comunicación, muchas veces todas estas presentaciones, todas estas nuevas mejoras se tienen que hacer con los altos ejecutivos, que no precisamente están en México. O sea, pueden estar en Estados Unidos, pueden estar en China. Entonces, muchas veces el lenguaje común es el inglés, ¿no? O sea, pueden estar, como comentabas, en Alemania. Entonces, tienen que estar bien preparados en la cuestión del inglés porque se van a comunicar con otras personas para las cuales el inglés no es su primer idioma tampoco, ¿no? Entonces, tienen que saber cómo comunicarse también y la parte de la multiculturalidad también ahorita está bien presente con todo lo de las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, cómo pasamos de tener que viajar a una planta que está en Alemania o en China a podernos conectar en una videollamada y tener más contacto con estas culturas. Entonces, bien importante conocer más acerca de esto. Sí, precisamente, sí, es muy importante eso, comprender cómo es el pensamiento de un chino, de un alemán, de un español. Porque, pues, si el mexicano con el ahorita lo queremos resolver todo o en un segundo y ellos pues literalmente lo toman así, ¿no? Es muy, es, da risa muchas veces, ¿verdad? Pero sí es un choque en cierta forma, ¿no? De que nosotros, pues sí, en nuestra mentalidad decimos ciertas expresiones que en las otras culturas pues van a decir, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no lo tienes ya? ¿No? Algo así. Sí, también, pues otra de las habilidades que ya comentabas, ¿no? Pues la cooperación precisamente que, pues todo va ligado, nuevamente va todo ligado, pero sí, sí es importante pues que estas habilidades blandas, porque son blandas y porque no requieren cálculos. Es una habilidad que los chavos tienen que desarrollar para la hora en que estén laburando y también para su vida diaria, claro que sí. Desgraciadamente, pues sí, se ha visto coartada más del año pasado que en este, ¿verdad? Pero pues tenemos que estar preparados, ¿no? Siempre de mantener esta buena relación y cooperar con los compañeros de trabajo, sobre todo, pues ayudar, ¿no? Si un joven ve que el compañero le va bien, pues apoyarlo y entre todos, entre todos un equipo pues puede lograr mucho más que uno solo, no sé, ¿tú qué opinas ahí? Sí, de hecho, algo que nos comentan mucho las empresas, hablando específicamente de habilidades blandas, es que es más fácil desarrollar una habilidad técnica en un nuevo colaborador que una habilidad blanda. O sea, ellos prefieren que el chico traiga más desarrollada, o sea, ellos prefieren que el chico traiga más desarrolladas las partes, las habilidades blandas, porque es mucho más fácil trabajar con él en el desarrollo, porque ves que todas las empresas tienen diferentes procesos, diferentes máquinas. Entonces, entonces, de igual manera, el chico va a tener que pasar por un proceso de capacitación, pero si no traen la parte de las habilidades blandas, que es toda la actitud, toda esta adaptabilidad. Sí, sí, toda esta parte de la mente abierta, de estar abiertos a los comentarios, de tener ganas de aprender si no quieren trabajar en equipo, pues es un poquito más difícil, ¿no? Es un poquito más difícil enseñarle a alguien a trabajar en equipo. Ok, vamos a un corte, Denise, y regresamos en un par de minutos, gracias. Sí, claro. Mientras continuamos aquí en las redes sociales. Sí está muy interesante, pues sí, las habilidades, estas habilidades que van a impactar en el desempeño de cualquier persona. Por muy científica que sea, por muy inteligente, ¿verdad? Y de hecho sabemos que hay varias inteligencias que unos tenemos más desarrolladas que otros, pero pues debemos de buscar un cierto balance, no equilibrio, porque si no, pues no podemos siempre estar equilibrados, pero ir balanceando, sobrepesando, ¿no? Que cosas dominamos más que otras y tratar de compensar, ¿no? Sobre todo porque en la mayoría de los trabajos tenemos que relacionarnos con otras personas, entonces estas habilidades pues suelen ser muy importantes para que se dé como ese flujo, ese intercambio laboral y que todo fluya como de una manera correcta. Sí, está, está muy bien. De cuando ustedes hacen estas mesas de trabajo con las universidades, entonces se podría decir que tiene cierta influencia para ajustarlo a la película en las universidades. Nosotros hacemos recomendaciones sobre qué habilidades blandas y qué habilidades técnicas se están requiriendo más. Justo hace un par de semanas tuvimos una mesa de trabajo en conjunto con Lexmark y diferentes departamentos de las seis universidades con las que nosotros trabajamos para que ellos pudieran preguntarle ahora sí que directamente a los expertos, a las personas que están requiriendo el talento, qué habilidades se están necesitando y en qué áreas, ¿no? Entonces ya en esta conversación platicábamos mucho sobre todo de la parte de las nuevas carreras o este nuevo desarrollo de carreras como desarrollo de software, ¿no? Que son carreras que a lo mejor no son muy sonadas todavía, pero que sí se requieren mucho o que se están empezando a demandar mucho con toda esta parte de la industria 4.0, de la automatización, de la inteligencia artificial. Entonces son muchas cosas que van muy de la mano y nosotros lo que hacemos es que hacemos recomendaciones y una vez que nos invitan a formar parte de algún grupo de interés o de algún proceso de acreditación, nosotros revisamos la currícula de la mano con las universidades para asegurarnos de que vayan como encaminados, ¿no? Sabemos que es difícil cambiarlo porque luego muchas veces el conocimiento que están requiriendo las empresas lo tienen ellos adentro de la empresa. Entonces no necesariamente tenemos expertos en lo que ellos necesitan dentro de las instituciones. Entonces es todo un proceso, ¿no? O sea, es un proceso también de cómo capacitamos a los docentes en estas nuevas tecnologías que están requiriendo las empresas y luego bajamos este conocimiento con los universitarios. Pues sí, es un proceso largo porque, pues sí, muchos maestros pues están solamente en la docencia. Bueno, ya regresamos aquí al aire en el programa de Solo Negocios Radio en este espacio de los jueves dedicado a YouTube BorderFlex. Y seguimos con nuestra invitada, Denise Ávila, de la organización de BorderFlex Alliance y el programa de Conredes, en donde pues se hace precisamente este análisis de las necesidades de la industria en la cuestión de las habilidades que requieren los jóvenes profesionistas recién egresados, ¿no? De las universidades y en donde pues con redes también tiene programas para orientar también a los jóvenes, a los jóvenes y presentarles la, ¿cómo se podría decir? La realidad en la industria. Sí, nosotros tratamos mucho de acercar, sobre todo cuando teníamos estas visitas industriales que esperamos pronto poderlas retomar, es acercar a los estudiantes a la industria, ¿no? Porque luego nos tocaba llevar grupos de 100 estudiantes de quinto o sexto semestre y les preguntábamos, ¿cuántos de ustedes ya habían estado en una empresa? Y el 15% levantaba la mano. Entonces, teníamos mucho desconocimiento de estudiantes que iban a trabajar en una empresa de manufactura y no sabían realmente que existen diferentes tipos de empresas, ¿no? Tenemos la automotriz, tenemos la electrónica, tenemos la médica. Entonces, también el llevarlos a que conocieran como las diferentes vocaciones, las diferentes empresas, cómo se maneja la empresa, la cultura que hay dentro de las empresas es algo bien, bien importante, ¿no? Y en esta otra parte también tratamos de conectar mucho, lo comentábamos ahorita cuando estábamos en el corte, a los docentes, ¿no? También es un segmento que a lo mejor ha estado un poquito descuidado, pero sabemos que muchos docentes, pues obviamente se dedican únicamente a la docencia y no precisamente están expuestos a todas estas nuevas tecnologías que van surgiendo dentro de las empresas. Nosotros también teníamos, previo a la pandemia, un programa en donde llevábamos a los docentes a que estuvieran todo un día dentro de la empresa, se les asignaba un mentor, se les asignaba un proyecto y conocían las diferentes áreas de la planta y desarrollaban una posible solución. Era algo muy rápido, pero les ayudaba también a ellos a ver de manera más tangible cómo podían aplicar las matemáticas puras en la resolución de un problema ahora sí aplicado dentro de la empresa, ¿no? Y teníamos muchos buenos comentarios de docentes que nos decían, oye, ¿sabes qué? Es que esta experiencia me ayudó porque ahora yo puedo ir a mi salón de clases y decirle a mis estudiantes, las matemáticas puras se pueden utilizar, o sea, se utilizan dentro de la empresa y se hacen de esta manera, ¿no? Entonces también es bien importante acercarlos a ellos, a todas estas nuevas tecnologías. Sí, porque realmente precisamente los chicos que están ahorita en matemáticas o en física, dicen, ¿y dónde lo, qué haces? O sea, ¿dónde lo utilizas, no? Y se queda uno con la duda porque realmente no conocemos a fondo, pero sí es interesante eso de que los maestros también estén más involucrados en la práctica posible de lo que hay en el mercado laboral y que lo puedan aterrizar con los chavos, ¿no? Sí, porque al final ellos son los que tienen más contacto con ellos. O sea, un docente puede tener dos o tres grupos de 20 estudiantes, entonces tienen un impacto más grande. Si el docente tiene conocimiento actualizado, los estudiantes van a estar actualizados en esta parte también. Entonces eso nos apoya un poquito a ir cerrando todas estas brechas y también hay muchas nuevas tecnologías o muchos apoyos que a lo mejor los docentes no conocen. El otro día teníamos una reunión con la empresa Lexmark en donde estaba la persona, el gerente de sistemas, ¿no? Y él nos comentaba que ya hay recursos, hay un recurso que se llama Low Code, No Code, en donde tienes como cuadros para programar y los vas arrastrando y vas haciendo una cadenita, ¿no? Ya no necesitas conocer un lenguaje de programación, ya tienes bloques que te van ayudando a armar esto. Entonces muchas veces son cosas de las que no tenemos conocimiento hasta que hablamos con alguien de la empresa que se dedica 100% a esto, que ha buscado soluciones en otros lugares y te presenta todas estas opciones, ¿no? Entonces creo que también a los docentes les ayuda mucho conocer también qué software se están utilizando también en la empresa, ¿no? Y sobre todo también nos dábamos mucho cuenta en la reunión y en las reuniones que hemos tenido que ahora ya existen muchas habilidades transversales. O sea, hay muchas cosas que se necesitan en ingeniería como la parte de desarrollo de software o la parte de programación básica. Nos decían, yo necesito que cualquier ingeniero sepa de programación básica, no nada más el desarrollador de software o el programador. Todos tienen que saber un poquito de programación, pero no nada más los ingenieros, también los administrativos. O sea, yo necesito que mis administrativos sepan cómo hacer un macro en una hoja de Excel o cómo manejar un poquito más esta programación porque ya muchos programas o muchas herramientas que utilizan dentro de la empresa están hechas para, o están automatizadas, ¿no? Muchos sistemas de ERP están conectados, conectan a una cosa que el de recursos humanos tiene con el de compras, con el de ingeniería. Entonces tienes que tener esta noción de programación para no quedarte atorado o no batallar. Entonces, si ahorita pensamos que la tecnología se va a aplicar nada más si estudiamos una ingeniería, pues estamos muy equivocados. Ya se necesita en todas las áreas. O sea, en lo que sea que estás haciendo tienes que aprender a manejar también bases de datos. Bien importante. Bases de datos y toda la parte de data science también es algo que nos recalcaban mucho. Es algo muy nuevo, podríamos decirlo, pero ahorita ya se requieren científicos de datos en las empresas, ¿no? Y es algo que antes no pasaba. Fíjate, precisamente lo que comentabas del programa este, de programar, pide al que los bloques. En la robótica que nosotros estamos impartiendo desde preescolar, los robots que utilizamos traen un dispositivo, claro que para un niño de 4 a 6 años, pues sus mamitas todavía apenas están desarrollando la habilidad manual, ¿no? Entonces, ellos aprenden precisamente con bloquecitos a programar el robot. Y si los hacemos desde pequeñitos, bueno, pues ya su pensamiento y ese razonamiento de que si pongo el bloque en esta posición, ¿qué es lo que va a hacer el robot? Pues se les va a facilitarlo y se les va a abrir un mundo de posibilidades y ellos van dominando poco a poco este lenguaje de programación. Sí, que es algo bien importante. O sea, ya ahorita las generaciones que están empezando, ellos ya cuando lleguen a la universidad, ya van a tener que tener bien desarrollada toda esta parte de la programación y las habilidades digitales. O sea, muchos puestos se van a mover hacia la parte de automatización. Y no es que las máquinas vayan a reemplazar o vayan a quitar los trabajos a las personas, ¿no? Sino que se van a crear nuevos puestos de trabajo. Muchas personas que están ahorita en puestos que son más manuales van a tener que reaprender cómo hacer las cosas e irse incluyendo un poquito en esta parte del mundo más digital, de la programación, ir aprendiendo como esta parte. Y también es a veces un poquito más complicado enseñar a los adultos o empujarlos un poquito a la tecnología porque están un poquito más reticentes, ¿no? O sea, es un poquito más difícil que quieran como acercarse a la computadora. Muchas veces es como, no, es que la computadora me va a quitar el trabajo o el robot. Entonces, si empezamos desde pequeños, como comentas, va a ser mucho más fácil para ellos que ya traigan desarrollada esta parte, que busquen acercarse a estas áreas de ciencia, tecnología y matemáticas y que puedan obtener también, o sea, también es importante, trabajos mejor pagados, ¿no? O sea, que ellos puedan ir elevando el talento y que se puedan colocar y puedan tener un mejor nivel de vida. Sí, fíjate, estaba pensando precisamente, tengo entendido que el gobierno del estado compró un acelerador lineal, o dos aceleradores lineales, estaba escuchando de que, bueno, pues la persona encargada del acelerador lineal, pues tiene que ser un médico especialista en oncología, pero también en programación. Entonces, creo que en México hay, me sobran dedos de la mano para decir cuántas personas están capacitadas para poder manejar un acelerador lineal y andaban por ahí, creo que peleándose entre estados de la república a los médicos que están con esa especialidad. Entonces, ya, ya, o sea, ahorita, pues sí, estas tecnologías tan específicas y avanzadas, ¿no? Pues se va a requerir gente muy preparada y que no le tenga miedo precisamente a utilizar estas herramientas, ¿verdad? Porque van a tener que estudiar y dominar precisamente, pues, este tipo de equipos. Entonces, para todas las carreras, pues ya es importante saber lo que tú comentabas, este, el manejo de datos, pues, lo básico de Excel, de programación, para que entiendan y puedan ellos también así, pues, resolver precisamente, resolver problemas y utilizar ese pensamiento crítico, ¿verdad? Para poder lograr metas, ¿verdad? Sí, de hecho, es lo que te comentaba ahorita, que ahora muchas carreras, ahora la ciencia, o más bien como toda esta parte de las tecnologías, se va a ir permeando en todas las carreras, ¿no? O sea, vamos a tener que aprender, como decías ahorita, uno pensaría que en la medicina no necesitas tener como nociones de programación, pero hay perfiles que sí lo requieren. Entonces, ir como acercando un poquito a la gente a estas nuevas tecnologías y empezar con esto que comentábamos de la programación, por ejemplo, en bloques, ¿no? Ir conociendo así como, ok, puedo armarlo en bloques y poquito a poquito irlos empujando más. Sí, es bien importante, este, pues, hacer conciencia de que el mundo, pues, está moviendo y las tecnologías no nos van a esperar. O sea, tenemos que como ir nosotros alcanzándolas también y tener que, tenemos que desarrollar esa habilidad de reaprender, esa habilidad de estar constantemente también nosotros buscando educarnos en diferentes cosas. Ok, vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Muchas gracias. Gracias. Entonces, continuamos aquí en las redes sociales y, pues, lo que les quiero recordar, ¿verdad? Que visiten nuestra página, bueno, nuestro Facebook de UTECH Border, en donde, pues, publicamos los cursos que tenemos disponibles. Entonces, tenemos algunos cursos de robótica. Actualmente se ha habido ya un curso presencial de robótica para niños de edad preescolar y escolar en el Centro de Estudios Industria 4.0, así como Mesh Robotics también tiene constantes cursos en desarrollo y pueden ahí consultar los, las, las fechas y los requerimientos, ¿verdad? Para que puedan inscribir a sus hijos. Y, pues, quiero hacer también una atenta invitación a los padres de familia para que las mamás, este, empujen a sus hijas, a las niñas. Las niñas tienen mucha creatividad y muchas veces pensamos que toda esta cuestión tecnológica, pues, es campo de hombres y no es así. No es así ahí. Poco a poco se van, este, ya, haciendo más notorio la presencia de las mujeres en la industria de ingenieras. Entonces, pues, es una, un campo que puede explotar la mujer perfectamente bien porque sabemos que la característica, podría decirse, tal vez no está bien que lo diga, pero que la mujer es más disciplinada, organizada, más cuidadosa, ¿no? Entonces, pues, son virtudes que se pueden aprovechar muy bien precisamente, pues, en estos campos, ¿no? Que se requiere también, así, mucho análisis, mucha, este, concentración, mucho cuidado porque son cuestiones, claro, que son muy importantes en el mundo. O sea, ¿tú qué opinas? Sí, creo que es bien importante esto que comentas, tener más mujeres en la industria. Ahorita estamos viendo un poquito que se va moviendo un poquito más el liderazgo de ella, y más o menos de las mismas mujeres y los mismos hombres, pero igual, este, cuando vamos, por ejemplo, a una universidad, donde en la área de ingeniería vemos que predominan los hombres, y es bien importante que las mujeres también no le tengan miedo a toda esta parte de la ciencia, la tecnología, las matemáticas, la ingeniería, porque al final pueden hacer grandes aportes, ¿no? O sea, creo que tener un balance entre mujeres y hombres en estos puestos es bien importante porque cada uno puede aportar diferentes cosas, ¿no? Entonces, hacen una muy buena mancuerna trabajando juntos, y sí, nos hace falta también empujar mucho también desde la niñez a las niñas a que vean que pueden explorar todas estas áreas de robótica, porque muchas veces cuando estás niña también a lo mejor te gustaban los robots, pero luego conforme vas creciendo vas viendo que están como más, o sea, que los empaques vienen más para niños, o que los cursos son para niños, entonces va aplicando como eso de lado. Sí, así es, la tecnología es para todos. Ya regresamos nuevamente aquí a Solo Negocios Radio, y pues estamos en la recta final aquí de la entrevista con Denise Ávila, del programa de Conredes. Comentábamos precisamente, ¿verdad?, de involucrar más a las niñas, e invitarlas a que se animen a participar en este tipo de programas, de cursos. Precisamente tú, Denise, estuviste buscando jovencitas para un programa, ese fue a principios de año, ¿verdad? Sí, estuvimos, de hecho, se pospuso porque tuvimos ahí algunos problemas para empatar los tiempos, pero sí, hay empresas que justo están buscando impulsar toda esta parte de las áreas STEM en las niñas, y había un programa que estaba enfocado en darles pláticas muy enfocadas a todo esto, a todas las ciencias, la robótica, automatización, para que ellas conocieran las diferentes áreas y se acercaran un poquito más, buscar la manera de mover la balanza un poquito, involucrarlas más, y que también ellas tengan la oportunidad de explorar y de ver que tienen como muchas opciones al momento de elegir una carrera, que no se vayan siempre por las áreas administrativas, sino que también la ingeniería es una posibilidad para ellas, ¿no? Entonces sí hay esfuerzos también por parte de las empresas para tratar de mover esta balanza. Sí, así es, pues es que es un campo, ¿verdad?, un campo que sabemos que por años ha sido dominado por los hombres, pues la mujer tiene ahí precisamente pues mucha oportunidad para desarrollarse, para desarrollar la creatividad que tiene Inquimnata, y que pues sí, es, es, ahorita hay mucho impulso, ¿verdad?, por la inclusión, entonces, pues sí queremos invitar a los padres de familia para que alienten a sus hijas a que se acerquen a la industria, a la tecnología, a las ciencias, y que participen más en este tipo de programas. Es, es, es muy, muy importante todo esto. Pues realmente, pues sí, las habilidades, todas estas habilidades, tanto, tanto blandas, ¿verdad?, como lo que son tecnológicas, en lo que son las carreras, en donde se tienen que, pues, manejar, no solo manejar datos, ni interpretar los datos, ¿verdad?, analizarlos, y qué se van a hacer con ellos, pues son carreras que se van a estar, y se están ya desarrollando en el mundo, ¿verdad? Bueno, aquí en México, yo he visto que en el Politécnico Nacional, pues ya tienen precisamente varias carreras de ingenierías de análisis de datos, de plataformas, de robótica, colaborativa, etc. Hay ya, ya bastantes carreras nuevas, entonces, precisamente, pues, invitar a los niños y jóvenes, ¿verdad?, que investiguen a ver de qué, de qué se trata este tipo de, de carreras, lo que, lo que se requiere, y, pues, buscar la manera de irse preparando desde la edad más temprana, pues, es mejor. Y, si bien importante esto que comentas, y también para agregar un poquito todo esto que comentabas de las nuevas carreras y los nuevos perfiles también, eh, este, sumando a lo que comentaba hace rato, el perfil también de científico de datos, este, también es algo que, que está, se está requiriendo mucho en la empresa, ¿no?, el poder encontrar la manera, sabemos que las máquinas, las empresas, o sea, todo ahorita, toda la tecnología está generando grandes cantidades de datos que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de procesar de una manera rápida, entonces, tenemos que echar mano a todas estas herramientas, diferentes softwares que tenemos para poder procesar toda esta información y poder sacar, este, un resultado o una recomendación o, o información ahora sí ya más definida que nosotros podemos, eh, podemos, podamos utilizar para, para el negocio, ¿no? O sea, podemos, eh, tenemos que tener esta capacidad de procesamiento y poder acercarnos un poquito más también a toda esta parte más analítica y poder entender que, 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 como te comentaba, ahora ya todos los perfiles van a requerir, este, tecnología, entonces, pues, si acercar un poquito más a los niños y a las niñas a estas áreas, pues, es bien necesario desde ahorita. Así es. Así es. Así es. Sí, es, es muy importante porque, sí, la, la, la industria cada día está requiriendo, pues, precisamente, optimizar, optimizar, optimizar los recursos y la manera de optimizarlo, bueno, pues, muchas veces, este, automatizando, haciendo los sistemas más, eh, eficientes y tenemos que, eh, los jóvenes que, los jóvenes que, que van ingresando, ¿verdad? A esta industria, pues, deben tener los conocimientos, eh, más, eh, recientes y, sobre todo, pues, esa, eh, buscar esa, y estimular la creatividad para que ellos puedan también, eh, resolver las necesidades en la industria en la que están laborando, ¿no? Sí, también tener esa disciplina para, para estar en constante aprendizaje. Hay muchas, muchas empresas que ya, o que motivan a sus empleados y los ayudan, este, a terminar una maestría o hacer algún curso, porque es bien importante estarse capacitando constantemente. O sea, ya ahorita, el tener una maestría o una licenciatura, sí es de ayuda, pero sí tenemos también estas micro certificaciones o micro capacitaciones, cursos de 32 horas, de 28 horas, de 8 horas, que vayan sumando a nuestra, este, de nuestra capacidad, pues, es mucho mejor, ¿no? Y sobre todo también porque nuestro cerebro así funciona conforme estamos aprendiendo algo nuevo, se empieza a activar otra vez, entonces empezamos a, a tener mayor capacidad de conectar cosas, de aprender cosas, este, se nos impulsa la creatividad, entonces sí es bien importante también, eh, hacerlo con los niños y también con las personas que ya ahorita están en un trabajo estable, pues, pues, buscar cómo es estar aprendiendo constantemente, ¿no? O sea, estarse conectando, estar desarrollando estas nuevas habilidades que, que van a requerir en el futuro, o sea, que son cosas que sí o sí van a necesitar en el futuro. En uno o dos años ya vamos a ver otra tecnología que a lo mejor ahorita ni nos imaginamos, ¿no? Con todo esto también, eh, que han anunciado en los últimos meses de ahora las reuniones, eh, virtuales con, con el VR en donde vamos a ver como a nuestros colaboradores, entonces sí, por ahí la plataforma de Teams ya tiene la opción, ¿no? De, de ir como a un, un cuadro, un, este, un cuarto colaborativo y ahí ves como los avatars de tus compañeros, entonces. Sí, entonces, pues, o sea, cada año va saliendo más tecnología que, que ahorita ni nos imaginamos, entonces, si empezamos desde ahorita a prepararnos, va a ser mucho más fácil que nos podamos adaptar. Pues sí, pues invitamos a, a todos los padres de familia, ¿verdad? Que, que estén siempre con los ojos abiertos, porque vienen muchos cambios para tus hijos, a los niños que están ahorita en primaria, que tengan diez años, en diez años ya tienen que estar ellos en un nivel profesional y van a tener que dominar, bueno, no, tal vez no dominar, pero sí estar enterados y lo más que puedan, este, manejar ciertas tecnologías, entonces, el, diez, tenemos diez años para preparar a los niños y jovencitos que están ahorita en, en primaria, eh, qué mejor que darles, este, pues, la orientación mediante los cursos que, que podemos ofrecerle nosotros aquí en Utec, Border Place y que también, pues, eh, el programa de concretos busca, eh, con las universidades, ¿verdad? Para, para, para tener ya estos jóvenes, esta fuerza laboral ya preparada y así atraer a nuestra región, pues, la industria, eh, pero que no nos, eh, busque la industria como nada más simples operadores, que sí, sino que más bien nos, nos busque la industria como generador de conocimiento y de, y de mejoras, pues, pues, porque todo esto, pues, va a impactar en nuestra región, ¿verdad? Si, si atraemos a la industria mediante el conocimiento de nuestra población y expertistas, claro que nuestra región se va a ver beneficiada, ¿verdad? Con, con, eh, los empleos se van a mantener aquí, los empleos va a haber más inversión, entonces, pues, todo tiene un efecto, eh, en nuestra región, en nuestra riqueza, ¿verdad? Sí, al final ese es el, el objetivo que también tenemos nosotros como organización, nuestra misión, el poder atraer a la región empresas de alto nivel tecnológico, pero para que esas empresas volteen a ver a la región, tenemos que tener, eh, talento, tenemos que tener talento que pueda, este, laborar con ellos, entonces, pues, al final es, como comentas, es una cadenita, ¿no? Si los estudiantes se preparan y tenemos talento, las empresas van a voltear y vamos a poco a poco ir cambiando como esta, esta visión que se tiene de Juárez como una ciudad de, de obreros o de, de maquila, de manufactura, a una ciudad donde va a haber empresas de diseño, este, empresas de nuevas tecnologías, donde va a haber, este, este, muchas, muchas cosas que hasta ahorita no hemos visto, ¿no? O sea, nos vamos a ir moviendo, pero para eso, es como, como estábamos comentando, hay que tener el talento, o sea, no podemos esperar que la empresa llegue y ellos luego se tomen 10 años en desarrollar el talento. Así es, sí, pues tenemos que evolucionar, evolucionar como ciudad, como, como población, o sea, ya, ya lo maquilador ya, ya está quedando atrás, entonces ya tenemos que ser generadores de ideas, generadores de, 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 de otras opciones. Y pues, de mis, te doy las gracias por habernos acompañado este jueves, aquí en, en este espacio de, de UTEC, le doy las gracias al licenciado Alejandro Sandoval, ¿verdad? Porque es el que nos proporciona a todos ustedes esta, este, este horario de, de cuatro a cinco de la tarde para compartir con todos ustedes, y les doy las gracias y nos vemos el próximo jueves con otra invitada. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.